si no te quedas sin canal eh, de youtube osea olvídate o que yo no voy a mover ni a grabar contigo ni nada ¿sí que crees que nos merecemos ricos? en las 4 que llora neno hey que pasa mis nenos hoy en esta casa se va a liar parda mira os cuento el plan, mi padre es el juego preferido a que si? si mi mía es quien va a encontrar las notas falsas pero no les puedo enseñar porque tienen mis datos para que mi madre se lo crea pero aquí he puesto que tengo 4 suspensos risa de malvada mía tenemos un plan, choca siiii a ver como haces tu va a ser al final la mas traviesa de la familia eh a ver quieres chocar otra vez ahi esta ahi esta jajajaja jajajaja ahi jajajaja a ver como haces jajaja jajajaja nenos yo tengo miedo y yo vale cuando se entere mamá Espero que no haya culpa para mí que ha sido idea tuya Bueno, ¿tú me has ayudado un poco? Sí, nos ha dado la idea Los de Crazy House tuvimos la idea del vídeo Y bueno, Inel no ha dicho, lo quiero hacer yo Yo le he dicho, te estás jugando mucho Te estás jugando mucho porque tu madre con las bromas no vacila Y esto mejor no lo hagáis porque igual os cae una bronca La cuestión es, le he puesto en estas notas Cuatro suspensos Lengua, matemáticas Educación física No, lengua, matemáticas, educación física Y otra fácil, aplástica Mira, ¿se va a enfadar mamá? ¿Vale? Le he puesto dos difíciles y dos fáciles Para que disimule un poco, ¿vale? Y yo en algún rato me voy a hacer también como el enfadado ¿Cómo es posible hacer eso? Tenemos también una mini ayudante Que estamos en su habitación, que nos la ha prestado Y que algún día os haremos Un room tour, que todavía no han visto esta habitación Hazme un masaje, mía Hazme un masaje, por favor Un beso, un beso Que luego me va a doler la cabeza de los gritos de mamá Hazme un masaje Ah, bueno, vale, también me vale ¿Ya, nena, le das un beso? Eh, eso no es una besa ¿Qué nos estás dando un beso de despedida? Adiós Esto será Es en plan, no sabéis dónde os estáis metiendo Mira, nena, os estoy haciendo la torre comía ¿Tenéis ganas de ver su habitación? ¡Qué mala! El mini cómplice Tiene que encontrar las notas de Neno Tienes que encontrar esa cosa, ¿vale? Eso es Ella va a encontrar las notas ¿Qué vas a encontrar? Y mientras nosotros vamos a estar grabando un vídeo Vale Y ya, bueno, lo vais a ir viendo Neno y yo vamos a estar haciendo de qué grabamos Mía encontrará las notas Y se lia a pargar Mámalas encontrará y se liará Sí Vale ¿Hasta ahí? Hasta ahí el plan está bien, ¿no? Pues vamos allá Eh, mamá, vamos a grabar Estad un poco en silencio, ¿vale? Vale Vale Valeros, todavía ella no se ha dado cuenta de nada Y ahora voy a hacer como que hago un vídeo normal No es que me estoy volviendo loco y lo vuelva a repetir Es que es la broma ¡Ey! ¿Qué pasa, mis nenos? ¡Mirad lo que me ha llegado hoy! ¡Los Pinipop Action! Tenemos a la chica policía Y al chico policía Este coche Con este chico tan chulo Tenemos emergencia en el avión Y helicóptero de rescate Seguimos con la broma, neros Los voy a abrir todos para que lo veáis mejor Neno, ¿te ayudo a abrirlo? No, no, no De momento no Una hora más tarde Pues nenos, ya está todo montado Mirad cómo ha quedado Con todas las pegatinas puestas Y todo puesto Mirad que chulo el coche Que le puedes apagar desde el volante Mirad Pin Y se apaga Pin Se enciende Pin Se apaga Aquí tenemos el helicóptero de rescate Mirad Que baja Y sube Casi lo ha ido Mirad ¿Quieres jugar o seguimos con el plan? Pues venga, vete a por las notas ¿Pero qué estáis aquí? Voy a seguir un poco Que debe de estar leyendo las notas Mirad, nenos Aquí está Estamos grabando Estamos grabando, mami Me da igual ¿Has visto qué notas? Cuatro suspensas ¿Pero de qué vas? Bueno, mamá Lengua Plástica Educación física Y matemáticas Con lo bien que se te da a ti Eh, neno ¿Qué es? A ver, ¿qué pasa? ¿A mí no me hacen? Pero nada de gracia ¿Nada? Yo no sé dónde ves tú la gracia A mí es que no me hacen nada de gracia Mamá, es que este año era muy difícil Ah, eh, que no Que no me cuentes películas Que no es muy difícil Es que es la verdad Bueno, un poco No, es que siempre tienen la misma excusa Neno O sea, no Si es difícil te esfuerzas Lo primero son las notas Ya lo sé Pero no es verdad A ver, un poco más difícil será Que me está vacilando Que está esforzada y ha dejado cuatro Ya ves lo que me faltaba Ya, vamos Cualquier cosa Me espero de ti A ver Pero luego habláis No, que estás grabando encima Porque así cuando sea mayor lo ve Y lo mal que lo ha hecho, ¿no? O cómo Pues no sé Yo no le veo ninguna gracia Que no me río Que vas a quedar sin canal, eh De YouTube O sea, olvídate Sí, sí El canal se te cierra Olvídate ya del canal Y deja de reírte Para que te subes castigado Todo lo que te queda de vacaciones Vale Este... Este que pasa con él Yo no sé de qué vas ¿Tú te crees que nos merecemos Que copas y suspendas cuatro? Que no se suspend... Bueno, sí he suspendido ¿Pero tú te crees que nosotros Nos lo merecemos? Pero que yo he intentado Hacerlo lo mejor que podía Y resulta que en vez de ponerte A estudiar Y a reforzarte Y a todo Te pones a jugar los pinipón Pero... Mamá Pero están chulos, eh Mira Sí, que son muy bonitos A mí me encantan los pinipón Siempre me han gustado Y siempre los he tenido de pequeña Pero tú En vez de coger Y callarte Y meterte a la habitación Y te pones a jugar Al... Al... Al pinipón Al pinipón No sé, pero piensatelo Con estos notos Me hay canal de YouTube, eh O sea, tú siguientes riéndote Y sigues haciendo el tonto Vas a casa Y pasas allí la mañana Es que me dan ganas de... No sé No lo entiendo No lo entiendo No, lo entiendo Mami, es que no sé Cómo he podido sostener No, es que va a llegar Tu hermana quinta Y te va a pasar ¿Vas a repetir? No, no, no Hablo Pero tú, ¿qué pasa? Que... Que no, a ver ¿Vas a te metí igual O cómo va la cosa? Que no, mamá Pero... No sé Que habrá sido un lapsus Que eso seguro Si lo arreglas Y siempre saca Unas notazas que no veas Es que... Es que esto no lo entiendo Yo, tampoco Yo me he esforzado mucho Mira, neno No me digas Que te has esforzado Para dejar cuatro Porque si me dices Me he esforzado Y has dejado una Que se te da mal Vale, no entiendo Pero para dejar cuatro Todos los días Es igual Pero si yo he estudiado Todos los días No, he hecho los deberes Yo he estudiado Yo he hecho los deberes Ya he estudiado ¿Qué has estudiado? La cosa es que Me parece raro Porque tú siempre decías Que estaba sacando Buenas notas en los exámenes Pues sí Nueves y ochos Entonces que nos has estado mintiendo Mamá, yo creo, eh Durante el curso Pues que te has inventado No ¿Y entonces por qué te has suspendido? Por comportamiento Seguro que ha sido por comportamiento A mí no me hace gracia O sea, a mí no me hace ni Gracias Gracias Vamos a dejarlo ¿Vale? Corre Coge la camarita Y la guardas en tu cuarto A ver si te coge polvo Porque yo no voy a volver Ni a grabar contigo Ni nada O sea, ya te lo digo Así de claro Corre El año que viene Te esfuerzas más Y a ver lo que vas a pedir a los reyes Porque no te pienses Que te van a traer algo Ni reyes Ni papá no es Ni cumpleaños O sea, olvídate Porque tienes de todo Y encima suspendes Bueno mamá Pero no sé cuánto voy a ser No, eso es como Te digo todos los días Vete a ducharte Y vete a estudiar Y estás jugando el Fortnite O sea, que no me cuentes películas Pero yo también estudio ¿Pero qué estudias? Pero se has dejado cuatro Bueno, mía, te trae un regaliz ¿Ves? No, no No le des Que ha suspendido Ni regalices vas a tener Es que vamos Mía, ¿le vas a pasar tú? Uy ¿No? ¿Tú vas a estudiar? Madre mía Menudo por venir No espera Bueno, neno Es que algo ha tenido que pasar Tengo que ir a hablar con la profesora Pues no sé ¿Qué ha pasado? A ver, el que no sabe No sé yo Yo sé que no voy a clase Pues yo también Bueno, yo sí Pero no sé que puede pasar Ah, que no vas a clase, has dicho Que sí Y encima te ríes Encima te ríes Pero es que yo voy a clase A ti te hace mucha gracia todo esto, ¿verdad? No Pues cuando venga los reyes Y venga papá Noel Y venga tu cumpleaños Y si no tengas nada Nos reiremos los demás Oh, oh Es que yo abrofino Y tú en vez de decirle algo Coge y te callas A ver, no te costas No, porque yo quiero hablar con la profesora A ver qué es lo que ha pasado Igual no sé ¿Qué vas a hablar? ¿Qué te va a decir? Igual ha habido algún problema O algo en el colegio Pablo, pero que me estás vacilando ¿Tú también? ¿Qué problema va a haber en el colegio? Si has dejado cuatro Es que vamos Recoge todo esto y guárdalo Que esto va a ser para tomar a todo El día de tres juguetes Ni de nada, ¿eh? O sea Y cuando llegue el 8 de enero ¿Qué tal has que volver a empezar la clase? ¿Vas? Pablo, deja de reírte tú Porque a mí no me hace nada ¿Se lo vamos a decir? Menos porque Me está empezando a perjudicar este Y me tengo problemas A mí demasiado A ver mamá Resulta Que hemos tenido la brillante idea De hacerte una broma Y como tú no estás acostumbrada A que Neno nunca suspenda Pues para que verías una vez lo que es Porque como siempre le reñimos mucho Que saca las notas muy bajas No creo Pues hemos hecho una prueba No estás vacilando No Pues claro que te digo Que llora Neno Que llora Será una broma Que está llorando Neno Que es mentira mamá Que no Que ha probado todo Neno Que ha probado todo Sí ¿Es broma? ¿Seguro? Sí Da un abrazo Mañana les dan las de verdad A ver Nenos Mañana le dan las de verdad No bromees Vale Mañana le dan las de verdad Nenos Y yo ya he hablado con la profesora Y me ha dicho Y tú tienes aquí una legaña Que tienes con cintivitis ¿Verdad? Que te la ha pegado Miña igual Que He hablado con la profesora Y que tiene todas Aprobadas Y con muy buena nota Mejor que el trimestre Paso todavía O sea que No, el que vas a suspender Va a ser tú Adiós Ya sabía yo Que los problemas venían para mí Vamos, si yo te hago a ti esta broma No, no Mamá, yo he hecho la broma No Seguro que así diría la tuya Me ha ayudado mi padre Hacer las notas balsas Pero por lo demás No me ha hecho nada Él no tiene tanta cabeza Tú no tienes tanta cabeza Para pensar eso A ver, lo ha pensado Porque quería hacer una broma O sea, él no tiene tanta cabeza Sí, porque lo vio en un vídeo Y me dio la idea De los de Crazy Hacks Y me dio la idea Y... No era mala, Nenos Hay que reconocerlo Que la idea no era mala No era mala Madre mía Mía, ¿tú qué opinas? Oh, oh Que a Dios regalí Ya desapareció Oh, oh Sí A ver, ¿cómo dices tú? Sí ¿Has visto? La niña aprende rápido Va aprendiendo Esta ha sido la minicómplice Era la minicómplice Tenía que dar las notas Porque si te las daba a Neno Iba a ser muy descarado Que estábamos grabando Ya, y dirías Neno Bueno, y mamá ¿Y has visto entonces Todos los pinipón? ¿Te han gustado? Sí, bueno Tira esto, Neno O sea, obviamente Bueno, vale Y perdón ¿Te han gustado los pinipón? Sí Ahora quiero jugar Hay una chica policía para ti Mira, esta Aquí Y aquí tiene un perrito Hola, perritos Bueno, Nenos Si os ha gustado este vídeo Dejad un pedazo de like Suscribiros Activa la campanita Y chao, chao Y si queréis venganza Dejadlo en los comentarios Chao, chao A ver cuáles de sus comentarios Comentarios A portarse bien